El Consejo Legislativo del Estado de Aragua 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 Si tú ves una novela, ves una película donde el principal protagonista, antes los protagonistas de nuestras novelas y de nuestras películas eran las personas buenas. Hoy en día los protagonistas son los capos, son aquellas mujeres que están introducidas en ese mundo. Y ese tema de una u otra manera incide. No digo que sea el culpable para que no se tome a mal lo que hoy estoy planteando. Estoy diciendo que eso incide directamente en la sociedad, además obviamente de lo que ya decíamos nosotros, la falta de justicia, la falta de que realmente no exista todos esos elementos que en minutos pasados te decía de corrupción, de ineficiencia, de burocratismo. Eso no pasa solamente en los espacios de política, eso también pasa en algunas instituciones donde se debe ejercer la justicia. Ahora, ustedes este año, siguiendo con el tema de la seguridad, tienen previsto la dotación de recursos para la adquisición de equipamiento, para dotar a los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, al día de ayer hicimos una importante aprobación de recursos a Aragua Segura, un programa que ha venido, en este caso Carnavales Seguros, un programa que ha venido llevando al ciudadano gobernador del Estado a Aragua. Y bueno, yo creo que más que quien más le ha dado muestras concretas de que estamos nosotros totalmente casados con la idea de dotar a nuestras fuerzas policiales, a nuestras fuerzas de orden público, pero además también a la atención directa a las actividades que se vienen desarrollando por parte de la Secretaría Toda Vida Aragua, que es una importante institución que ha generado acciones concretas para el tema de la prevención. O sea, yo creo que es un tema de todo. Quizás eficiente al 100% no hemos sido, y eso ya nos lo ha dicho la gente. Yo creo que lo que nos corresponde ahora es escuchar esa crítica y esas críticas y sugerencias y convertirlas en acciones concretas para cambiar una realidad corto, mediano y largo plazo, para que podamos tener seguridad todos los que hoy vivimos en el Estado de Aragua, nuestros hijos, nuestros nietos y quienes serán nuestras próximas generaciones, porque creo que para eso nosotros debemos tributarles. Hay por allí una especie de criterio que ha lanzado la contrarrevolución que nos identifica con el vandalismo, que nos identifica con la delincuencia. Y nosotros hoy debemos recordar que muchos de esos jóvenes que hoy lamentablemente se han ido por las filas de la delincuencia, que hoy tienen 20 años, 21 años seguramente, los tiempos que tiene la revolución fueron criados por padres y madres que lamentablemente no pudieron atender a esos niños y a esos jóvenes que hoy lamentablemente delinquen, porque vienen y provienen de una cuarta república y de una sociedad totalmente en descomposición y donde lamentablemente muchas madres tuvieron que irse a trabajar y a dejar a sus hijos solos. Eso ha incidido mucho en la sociedad. Esas son cosas que hay que hablarlas. Y yo creo que no hay que temerles ningún tema. Tiene que ver con una responsabilidad que va desde el hogar y tiene que ver con una responsabilidad directa que tiene el Estado, que tienen las instituciones y que tiene quienes ejercemos responsabilidades de gobierno y cualquier responsabilidad de elección popular que debemos tributarle a una mejor sociedad. O sea que el tema, insisto, de la pregunta que me hacía inicialmente, el tema de la seguridad o la inseguridad, que yo más allá de eso, que eso forma parte de sensaciones, diría de la delincuencia como tal, es un tema en el que tenemos que tributarle todas y todos sin color político alguno. Tienen que tributarle las iglesias, tienen que tributarle las diferentes religiones, porque en la mayoría de las religiones le tributan a una ética, le tributan a una moral, a eso y de alguna u otra forma eso ayuda. Tienen que tributarle la educación, tienen que tributarle el sector público, tienen que tributarle el sector privado y por supuesto el Consejo Legislativo formará parte importante de ese espacio para que conjuguen todos esa comunidad de intereses necesarias para asumir este gran reto de hacer de Aragón a la agua potencia en seguridad también. Ahora, Rebole, hay un aspecto innegable, un flagelo que afecta muchísimo a la sociedad de Aragüeña y venezolana en general, que es el bachaqueo, el denominado bachaqueo que tanto daña le ha hecho a la economía del país y a la colectividad en general. Desde el Parlamento Regional, ¿qué se está haciendo para combatir esta situación? Sí, días pasados se han venido haciendo una discusión sobre la necesidad de que nosotros le tributemos directamente a ese tema. Nosotros estamos ahorita en la instalación de los bloques de la patria, eso se viene generando desde ahora a nivel nacional, una idea del camarada Nicolás Maduro a quien aprovechamos de saludar y por supuesto una idea que tiene todo el bloque de la patria a nivel nacional. En el caso del Estado de Aragüe lo dirige el camarada Ricardo Molina y estamos haciendo ese proceso de instalación para la incorporación de los diferentes movimientos, organizaciones sociales y bueno, por supuesto, todo aquel hombre y mujer de bien que se quiera incorporar para la lucha contra todo este tema económico pero donde, bueno, por supuesto el bachaqueo juega un papel importante. Es cierto que, por supuesto, tiene su complejidad y la complejidad la tiene, mucho tiene que ver con el tema de quienes participan, porque no hay quien en este Estado seguramente no hay quien no conozca un bachaqueo o una bachaquera porque, bueno, también son vecinos, son familiares, pueden ser personas que nos conseguimos a diario en este día a día y, bueno, obviamente nosotros de una u otra manera tenemos que dar un zarpazo a ese tema y eso no lo vamos a hacer solos. Eso tenemos que hacerlo necesariamente con la organización del poder popular y con la incorporación directa del poder popular, no solamente en los procesos de control o ejecución, sino en todos los procesos que se dan a la hora de generar o de accionar en algo, desde la planificación, desde la ejecución, desde la Contraloría, desde cada una de esas responsabilidades que tiene y, por supuesto, el tema económico jugará un papel importante. Grandes decisiones están por tomarse en los próximos días por parte de ese Congreso del Partido, por parte de ese Congreso Nacional Bolivariano, pero también por parte de ese Consejo Económico que ha instalado el camarada Nicolás Maduro, donde forman parte, bueno, en este caso todas las fuerzas vivas y que forman parte todos los que de una u otra manera producen, tanto en el Estado como en el sector privado. O sea, eso también jugará un papel importante en esta crisis. Recordarte que el camarada Nicolás Maduro ha solicitado que pueda darse una emergencia económica, esa posibilidad fue negada, lamentablemente, por la Asamblea Nacional, sin embargo, nosotros estamos ya generando todos esos cuerpos de trabajo y ese organismo de trabajo popular desde allí para nosotros poder avanzar contra ese flagelo que nos ha hecho tanto daño. Ahora, tú hablabas del tema de la productividad y es de suma importancia. El presidente Maduro hizo un llamado al sector empresarial a unirse, a todos los temas de la reactivación de la economía nacional. Él puntualizaba los 13 motores de la economía para solventar la crisis. Entonces, ¿cuáles crees tú, en el caso de Aragua, que pueden ser esas potencialidades? ¿Qué debemos fortalecer o debemos enfocarnos? Un ejemplo de ello podría ser el Aragua Exporta, que salió muy poco, fue un evento que se hizo con la participación del sector empresarial y precisamente para impulsar el tema de la exportación, de la generación de divisas. Ahora, aparte de eso, ¿qué otras acciones puntuales crees que se puedan hacer, las potencialidades en el Estado de Aragua, en este sentido? Sí, nosotros creemos en un sistema, el sistema socialista tiene mucho que ver con el tema de la distribución de nuestras riquezas, las riquezas de todos los venezolanos. Pero nosotros también sabemos y creemos que debe haber una diversificación concreta. Eso está en el programa de la patria. Eso no, decirle que eso no es nada nuevo. El comandante Chávez nos decía la necesidad de nosotros crear una economía diversificada, donde cada quien juegue el papel que le corresponde. Nosotros tenemos que recordar, y no podemos olvidarlo, aunque pareciera un discurso ya trillado, nosotros tenemos que recordarlo, que en este país lamentablemente los sectores productivos han generado alguna oportunidad y en el pasado reciente han tomado posiciones que no les corresponde. En este caso han tomado posición de partidos políticos. Recordar que en los días de abril hubo un golpe de Estado y ese golpe de Estado fue encabezado y fue consumado o concretado colocando como presidente de facto por unas horas al presidente de Fede Cámara. Eso quiere decir que de una u otra manera el sector empresarial ha querido asumir el papel de los partidos políticos. Nosotros hemos planteado que eso no debe ser así y de una u otra manera creemos que poco a poco vamos a conseguir que los sectores productivos realmente se pongan a producir y nosotros podamos de una u otra manera incorporarnos directamente en esta acción. Que existen, que faltan muchas más experiencias, estamos seguros que sí. Que tenemos que nosotros profundizar seguramente algunos planes para poder incentivar la inversión, nosotros tenemos que hacerlo. Pero por supuesto, como ya te decía, todo depende de los intereses. Los intereses nos unen y si el interés realmente es Venezuela, si el interés realmente es el hecho de que nosotros podamos dar un salto adelante al tema económico, nosotros seguramente vamos a poder incorporar todas y todos, comprendiendo que lo primero que tenemos que hacer es comprender, valga la redundancia, que el hombre, que la mujer está por encima de todo, que la mujer y el hombre están en el centro de todo y que la educación, la economía, la cultura, el deporte, la recreación, debe tributarle siempre a ese ser humano y en este caso a los venezolanos. Eso es una gran, eso es muy difícil a veces o es más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo creo que eso tiene que ver con el espíritu que hoy tiene el gobierno bolivariano del camarada Nicolás Maduro y por supuesto el gobierno regional. No se escapa de ello el camarada de Graisami porque actuamos como un solo gobierno. Hay un gran espíritu de rectificación y aun cuando las encuestas dicen cosas, aun cuando quienes conocen de economía o quienes dicen conocer de economía nos dicen que vienen momentos y tiempos difíciles, nosotros también tengo que decirte que además de saber que eso es posible porque no estamos huyendo ni escurriendo el bulto ante esa discusión, nosotros también creemos que es un momento de mucho optimismo, es la necesidad que tenemos ahora de que más allá de lo que tú pienses o de lo que yo crea, tenemos que unirnos para que podamos nosotros avanzar en una mejor Venezuela, en una mejor sociedad y eso lo vamos a hacer en revolución sin duda alguna, eso lo vamos a dirigir nosotros a los revolucionarios y lo vamos a hacer con los sectores productivos aun cuando algunos de sus actores principales crean o no crean en el proceso revolucionario. Bueno, Reúna, hay muchos temas que quisiera tratar contigo. Rápidamente tu opinión acerca de la ley de propiedad que propuso la Asamblea Nacional, que aprobó en primera discusión la fracción de la oposición, el oficialismo ha criticado mucho esto, habla de que pretenden sabotear o boicotear la gran misión vivienda y el reciente aprobado en primera discusión la ley de amnistía. ¿Tu opinión acerca de eso? Dos cosas. La ley, cuando llaman ellos de propiedad, para nosotros no es más que un vulgar disfraz. Primero porque quien le ha dado propiedad al pueblo hemos sido nosotros, que hemos construido más de un millón de viviendas, que le hemos dado casi 300 mil taxis, que nosotros le hemos dado caminitas, que le hemos dado tablets, que hemos dado el derecho a la alimentación, que le hemos dado el derecho a la educación. O sea, en ese tema quien ha hecho propietario realmente de lo que es de los venezolanos y para los venezolanos ha sido el proceso revolucionario. O sea, para nosotros eso no es una gran estafa. El tema de la ley, nosotros hoy estamos diciéndole al pueblo, no estamos en desacuerdo que la gente hoy pueda creer o no que tenga su casa, porque nosotros no le estamos dando ni una ley ni un título. Nosotros le estamos dando la casa y le estamos dando las llaves. O sea, eso es lo concreto, la verdad. Ahora, lo que nosotros hoy estamos destapando con esta ley es que esa ley tiene como disfraz en algunos de sus artículos que nosotros hoy tengamos que resolver o regresarle a aquellos terrenos que supuestamente eran de algunos dueños y que de una u otra manera en esos terrenos están construidas ya viviendas. O sea, hoy el que nos está escuchando o nos está viendo puede hoy tener una vivienda construida por el gobierno bolivariano y que lo hizo propietario al entregarle su llave. Hoy debe tener que entonces esa ley pretende que nosotros ahora debemos regresarle a sus supuestos dueños esos terrenos. Esa es la verdad de todo, porque todos debemos recordar que en este caso esa Asamblea Nacional, adecoburguesa, tiene unos intereses y los intereses son del privado. No son de ustedes ni de nosotros, ni tuyos ni de ninguno de los que somos trabajadores y que vivimos de un 15 y un último. Es para el que tiene y para el que quiere seguir teniendo y el que cree que con la oportunidad de haber llegado eso, en este caso a la derecha, a la Asamblea Nacional y haber conquistado ese importante espacio, cree que es la posibilidad de que regresen esos terrenos. Eso con eso, el tema de la amnistía, nosotros nunca hemos hablado, nunca hemos tenido el tema de la discusión, del tema de la amnistía, sino que también es otra careta a la discusión. Nosotros creemos que debe haber justicia. Y lo hablábamos en minutos pasados cuando me hablabas de la inseguridad. Nosotros hoy no podemos plantear la posibilidad de una lucha contra la delincuencia si nosotros dejamos a delincuentes en la calle diciendo en este caso o en este caso con la farsa de que son presos políticos y ese ha sido el argumento de la población. Una población que debe recordar que aquí se llamó de una manera irresponsable a una salida de forma inconstitucional de un gobierno constituido legalmente y que además fue electo por todos los venezolanos y las venezolanas y para ello murieron 43 personas. Eso nosotros no podemos aceptarlo porque eso sería entonces aceptar lo que nosotros estamos discutiendo y lo que hoy está en boca de todos que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Para haber paz debe haber justicia y nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto de personas que han violado la ley, que han violado la constitución y que han dañado además espacios públicos, que además han asesinado personas. Esas personas hoy quedan libres en nombre de la amnistía y en nombre de una supuesta paz que no va a generar más nada sino impunidad. No a la impunidad y eso tiene que ser, por supuesto, un principio elemental. Ahora, Regulo, no me quieras pedir. Dicen que antes me hables acerca de esta renovación tecnológica que te está viviendo en este momento el CLEA. Tengo entendido que tienen un portal web, que ahora están mucho más activos en las redes sociales. Si me hablas un poco acerca de eso. Sí, bueno, como está además este programa es propio de esa misma necesidad que la gente tiene hoy y que ha venido renovándose al día con el tema tecnológico, pues el Consejo Legislativo también. Hoy ya tenemos, al día de ayer hicimos la inauguración de nuestra página www.clevaragua.com.be y, bueno, por supuesto, por todas las redes. Nosotros queremos darle mucha, tributarle mucho a la batalla de ideas. Guste o no nos guste a quien nos escuche, pero también escucharlo. Y para eso hay una necesidad de que nosotros tengamos una interacción. Y como bueno, en este caso, en lo que llaman el 2.0, pues ha habido la incorporación masiva de toda la población. Nosotros estamos también a la orden y el Consejo Legislativo se actualiza y, en este caso, se pone al día para que nosotros podamos también entrar en este proceso de discusión y, además, llegarle más a más gente de forma más rápida y eficaz. Definitivamente. Bueno, Régulo, un placer para nosotros haber detenido acá el día de hoy. De verdad, te extendemos la invitación para que nos acompañes en una próxima oportunidad cuando tengas esos grandes debates dentro del CLEVA, que yo estoy segura que van a haber muchísimos este año. Sí, sí, ya los hemos tenido, ya los hemos tenido, pero, bueno, si quieres, en cualquier momento vamos a seguir los teniendo. Tienes este espacio aquí abierto para que vengas a comentar. Gracias, gracias a ti y a todos los que trabajan detrás de las cámaras que hacen esto posible y que hacen un trabajo además muy bueno, excelente trabajo. Ahora, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, pues, conversábamos con Régulo Lacruz, quien es el presidente del Consejo Legislativo del Estado de Aragua. No queda más que invitarlos a que sigan muy pendientes de todas las actualizaciones que nosotros hacemos noticiosas a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos buscan como El Siglo con B. Soy Gabriela Lugo y nos vemos en una próxima oportunidad.